Oigo la lluvia caer Está pronto amanecer Hay un vacío en mi cama y tú no estás Esto así no puede ser Sé que tienes un amante y yo Me siento enloquecer Oigo ruidos en la puerta Pasos en las escaleras Son las seis de la mañana está llegando Abres la puerta del cuarto No me mires a los ojos Estoy llorando ¿Por qué no te vas de una vez? ¿Por qué no te vas de una vez por todas? Esta pesadilla Así son los hombres ya ves Por vivir momentos tan fiel corazón Le abren una herida ¿Por qué no te vas por favor? Pues ya no te creo Y así es muy difícil Que vivamos los dos Pues ya estoy casado oye bien Que te pierdas un día Y aparezcas al otro Como si nada ¿Por qué no te vas de una vez? ¿Por qué no te vas de una vez por todas? Esta pesadilla Así son los hombres ya ves Por vivir momentos tan fiel corazón Le abren una herida ¿Por qué no te vas por favor? Pues ya no te creo Y así es muy difícil Que vivamos los dos Ya estoy casado oye bien Que te pierdas un día Y aparezcas al otro Como si nada Si no me quieres más Dime por qué no te vas Hay un vacío en mi cama Y tú no estás Ya no creo en ti Cuando dices que me amas Cuando al hablar me bajas la mirada Esta horrible pesadilla No la soporto más Vete de mí de una vez Vete Vete Son de azúcar No vengas a seguirme engañando A mi corazón lastimando De mi silencio te estás aprovechando Si te vas hoy Y no regreses mañana Y no vengas fingiendo cariño Imposible ya vivir contigo No vengas a seguirme engañando No vengas a seguirme en mi cama No vuelvas.